Música Un plato definitivamente con muchas propiedades Si tú quieres saber cómo se prepara un espagueti squash, simplemente vente conmigo Ingredientes Espagueti squash, aceite, pimienta, sal marina Nos fuimos a la preparación Lo primero que haremos es con un cuchillo cortarla por toda la mitad para extraer las semillas Con la cuchara nos ayudamos a extraer las semillas y dejarlas en un recipiente Para que esta quede lo más limpia posible también te puedes ayudar con la mano y retiras los últimos residuos Y te quedará de esta forma Una vez limpias vamos a trasladarlas a la bandeja previamente forrada con papel aluminio Luego tomas tu aceite, en mi caso fue de sésamo, tú lo puedes hacer con oliva o el que tengas Roceas por toda la espagueti squash y luego las vas a masajear hasta impregnar el aceite Todo por ambos lados, en la totalidad A continuación vas a tomar tu pimienta y la vas a rociar de igual forma Lo mismo haremos con la sal marina o la sal que tenga Mira, roceas, masajeas como hicimos anteriormente Y las vas a dejar volteadas por el lado de la cáscara para llevar luego al horno Recuerda que debes de precalentar el horno, no se te olvide Luego colocas el espagueti squash a una temperatura de 350 grados Fahrenheit por 30 minutos La presentación salida del horno Con un tenedor te ayudas para extraer todo el espagueti squash a otro recipiente Ya te digo con qué lo puedes acompañar Una vez que lo tienes en el plato le agregas carne molida por encima Un poco de queso parmesano y a disfrutar Si lo tuyo es la originalidad, deja esta presentación Agregas carne molida, queso parmesano y de igual forma a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!